No, mi gente, mi gente, estamos aquí desde la tasca de Jaelía. Yo siempre acuso a Jaelía de ser un lugar inóspito, porque lo que ha pasado aquí hoy es mágico. Y me ha sorprendido ver de aquí, de un lugar tan íntimo, digamos, con tanta gente, porque tú eres una persona que llena los lugares en Miami. Pero es una tarde especial de Amarillo y los amigos son más importantes que los lugares grandes. Eso me encanta, porque José Luis Barba siempre me dice que tu humildad es parte de tu ser. Oye, yo creo que de todo el mundo, los seres humanos. Me gustaría muy, pero que yo te dijera, sí. Pero bueno, el Flamingo, yo sí, yo te digo, yo estaba ahí, el Flamingo, la escala y demás, y demás, y ahora te vas a otros lugares. Y bueno, la gente realmente quiere. Porque yo quiero ir a Miami, eso es recibo. Pero la gente por ti siente algo, pero yo lo he percibido con las opiniones, con la red social. La gente por Miami siente algo especial de ti. Yo creo que tú representas un poco esa cubanía renovada de Miami. Es un cariño, un cariño muy real, muy especial, sin muchas etiquetas. Pero yo llegué aquí en un momento muy difícil de mi vida, emocionalmente. Y la verdad es que esta ciudad a mí me abrió las puertas, me dio mucho cariño. Y no hay otro cariño de ese lugar más. Y Flamingo siempre ha estado reventado. Como se dice, en el éxito, me dijeron. Gracias a Dios. Todo siempre ahí, oye, pero a mí no me pasa. Gracias a Dios. Oye, ella es Diana Fuerte, pero una pregunta más. Y en cuestión de amor, la pintura me toca. Me toca todo el arte. Las artes, yo soy, yo digo que mi columna vertebral es el arte. Yo soy una ferviente amante del arte en todas sus expresiones. De las artes plásticas, de las artes escénicas, de la música, de la danza. Así que me toca absolutamente todo lo que sea. Y yo lo sabía. A Destino, ahí tuvo una entrevista contigo ahí que fue medio mirar, que te pregunté. Y los pintores, ¿qué tal contigo? No, todos, ya te he dicho. No, tengo un pintor, un no de pintor. Pero bueno, ya eso no tiene nada que ver con Miami ni con mi corazón. Eso es mi vida. No, pues siempre me ha gustado preguntar porque la gente se pregunta, ¿no? Pero yo siempre soy un admirador de tu arte, de tu música, de ese jugo que tú no nos conocemos, pero tú eres una persona que siempre ha marcado la diferencia. Yo creo que Miami te agradece. Yo creo que Miami está en constante renovación. Yo creo que tú eres parte de esa renovación. Yo creo que tú le das alegría, le das imagen, le das ternura a Miami. Miami es una ciudad que le ha abierto las puertas, no solamente a los cubanos, a todos los inmigrantes que han llegado aquí. Es un lugar muy fácil de querer. ¿La próxima presentación tú eres? El 7 de septiembre. ¿El 7 de septiembre? No, no falta nada. Sí, todavía, todavía no he sacado la empresa, así que te estoy dando la premisa en Añejo. Pero el Flamingo es tu casa también. También, pero bueno, me gusta, estoy ahora en un momento que me gustan los lugares más chiquitos. Porque ahí en Añejo la gente te puede disfrutar. Hay una interacción más rica con la gente. Uno puede hablar más. Ah, porque la gente dice que en Añejo tú te sueltas. A mí me gustó mucho. La pasé muy bien. Así que sí, sí. Pues ella, ustedes hijos, marcamos la diferencia. Como nuestro short con el milpino. Ella tiene muchísimos admiradores. Por lo cual, en cuestión de amor, ella no dice nada. Así que nos vamos. Marín, que es la ofrena, me queda aquí en el canal. Muchas gracias.